bueno 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 qué tal chicos chicas chiques bienvenidos bienvenidas como siempre al canal de los mejores gameplays con el peor jugador pero que sigue teniendo esa carita encantadora mira 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 qué gofitas mira qué sombrerito soy un zorrito soy un zorrito bueno en este caso y vamos a jugar a la aventura que tenemos en marcha que es nada más y nada menos que celda bridge of the wild te recuerdo que estamos ya en el desierto del asquerudo y que tenemos que ir a matar a una banda de ladrones así que nosotros nos ponemos aquí y ya suena el petardo este del acordeón que tenemos de fondo pero bueno que se le va a hacer lo aguantamos porque seguro que nos va a deparar algo interesante nos habíamos quedado aquí porque yo consideraba que era un atajo hacia el lugar al que nos teníamos que dirigir que es ese punto amarillo y bueno pues vamos a lanzarnos desde aquí hasta donde lleguemos pegajos pero si vamos por aquí por las montañas yo creo que llegaremos antes es que he colocado algunos algunas marcas algunas runas bueno pues con información que me va llegando de sitios a donde tendremos que ir en el futuro me lo voy apuntando ya para que no se pierda aunque luego evidentemente cuando pasamos la misión pues me lo marcaría pero bueno de momento estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos que es ir a por las bandas de ladrones algo y ahora tenemos que ir por aquí caminito un poco largo pero bueno para eso estamos vamos a a ir por arriba ganaremos un poquito de de perspectiva para ir con la parabela si nos lanzamos con la parabela y llegamos en un momento eso no nos cuesta nada y tenemos frío rápidamente nos ponemos la casucha y ya lo tenemos frío y porque sigo teniendo frío como están justito justito ahí que hace frío de verdad pues teniendo frío pero frío frío no tengo la casucha para el frío no resistencia al frío si está mejor un poquito aquí hace frío de verdad pues ahora en cuanto subamos nos lanzamos porque esto esto no hay cuerpo que el aguante chicos chicas de frío madre mía pero bueno ni que estuviéramos subiendo al évereste hay otro saldito no 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 vamos a ir dando la vuelta por aquí que veo que hay arriba hace frío de verdad igual no sale nos renta más ir por aquí dando la vueltecilla de hecho vamos a comer un poquito esto no nos llenaría del todo esto no nos llenaría del todo manzanas de mantequilla esto y esto y ya tenemos la vida enterita la vida enterita la vida de la vida mejor vamos al lío a pesar de eso tenemos la plegaria de mifa también por si acaso nos pasará algo que dios no quiera pero oye esta flor no la vamos a llevar una violeta rauda sin más que frío hace por aquí que frío que frío y eso que os decía estamos en el desierto no tendría por qué digo yo vale entiendo que sería acercarnos por aquí por el cañón que era donde decía aquí aquí ya hay cositas abajo hay cositas abajo algunas marcas interesantes vamos a dejarnos caer por aquí pero ya ves como ya hay cosas ostras pero bueno pero bueno de momento ya hemos roto un arma que no está mal pero ahora se van a enterarse y no un arco doble vale y no puedo pero ahora podré ah y y y y y y y y otro menos venga y otro menos venga estos arcos dobles igual me interesa coger alguno a ver qué tenemos por aquí arcos de el arco de catorce se va afuera y el arco de catorce aunque sea gerudo suena que se le convierte en la realidad para comentar para alcanzar el desierto por si acaso me lo voy a dejar porque pone que tiene más alcance y vamos a ver qué cositas tenemos aquí a ver a ver de momento medio saco de cemento vamos a poner cositas aquí para que exploten porque esto tiene pinta de que se puede reventar y que tener fritas pues parece que sí pero no no y no queremos flechas de este tipo queremos flechas normales de momento de momento vale vamos bien encaminados porque tiene que ser por aquí y veo que los ladrones son de estos que te encontrabas por la calle más o menos bueno bueno ahora qué tal una torcha tenemos una torcha otro arco doble no nos interesa a ver tengo una ligera sospecha vale nada por aquí vale puedo quemar aquí esto y hola me parecía a mí venga otra venga ya se van que y y en todos los quises fuera y y pues no está mal la torta tú más antorchas no no necesitamos hola hay vete vete que te quemas tú muchacho venga hay una más ah amigo pero este tiene truqui vale 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 por si acaso vamos a ir quemando también aquí cositas vayan quemándose muchachos manzanitas asadas hay manzanitas asadas frambuesa rebanadora vale a ver qué más cositas hay por aquí a ver si hay alguna vale y vamos uh tesorito muy bien una rupia púrpura muy bien una rupia púrpura vale vamos quemando esto mhm mhm no de nada los barriles que raro me parece a ver siguiente puerta a la de que es para mí aquí que hay nada de nada aquí que hay nada de nada tampoco vale pues en principio seguimos por donde está marcado que tenemos que seguir que es la puerta que hemos abierto no vamos ahí despacito guarida del clan llega vamos a ponernos un arma un poco más decente que podamos llevar en mano y ahí hay que rescatar a alguien por lo que veo vamos despacito hola muchacha oye que haces aquí virta es que esta es la guardia de los ladrones que robaron el casco del trono como te vean llamarán los refuerzos y acabarán contigo si hay alguna forma de distraerlos siempre están patrullando o comiendo plátanos fuera de eso no parecen tener ningún punto débil en fin este lugar es muy peligroso así que debería serte mientras puedas no te preocupes por mí seguro que me las apaño para escaparme ya estamos vale entonces tendríamos que ir por aquí a ver o misión de infiltración misión de infiltración vamos a ver aquí parece que hay nadie ¿no? aquí nadie sí sin haber nadie de momento bueno ni tan mal ¿no? vale ya veo cuál es el problema adiós vale ya veo cuál es el problema reintentamos vale entramos entramos colocamos los plátanos vamos a ver vale vamos por aquí detrás que no nos vean marcha de aquí muchacho perfecto venga vale y volvemos a enfrentarnos a este este que es este a ver a ver les encantan los plátanos vamos a coger plátanos vamos a coger plátanos pero luego no porque me había visto o sea tenía que haber visto los plátanos solo ¿dónde estás? adiós ya me he cargado eso ya me he cargado la espada buena adiós adiós bueno parece que nos va a costar un poquito eh nos va a costar un poquito eh nos va a costar un poquito pero lo vamos a conseguir eh ay volvemos otra vez venga inicio infiltrarnos nos vamos a infiltrar ya te lo digo no hemos recuperado el arma al menos si vale nos viene bien haber recuperado el arma venga a ver muchacho ¿dónde estás? vale va por ahí a ver este despistarlo es bastante sencillo por lo que veo la cuestión es ¿me puedo poner el traje de sigilo y no morirme de frío? ¿sí? ¿puedo? vale estupendo venga este traje nos va a venir bastante bien vamos ahí a ver ponemos plátanos plátanos recios no vamos ahí no me ve no me fío un pelo no hemos pasado tranquilamente ahí está vale ¿por qué subo? está jalando ahí aquí hay un montón de plátanos esto me va a venir de perlillas vale el cofrecito el cofrecito nos gusta nos gustan las cositas que brillan a ver bajamos aquí opa vale vale y todo vale 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 supongo que tenemos que ir a la escalera vamos a hacer una cosa aquí hay otro uff y piedras preciosas vamos a hacer una cosa esto ya es por pura ambición es por pura ambición le llevaron aquí y volvemos arriba vamos se ha comido ya el plátano vamos a ponerle otro para que gaste un poquito de tiempo por aquí ya te digo que esto esto es todo por el dinerito ay el dinero nos va nos va a costar la vida adiós adiós nos la hemos jugado bastante nos la hemos jugado bastante 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 a ver vale agachados agachamos bueno Bueno, no tendría por qué habernos visto. No tendría por qué habernos visto. Falso. Falso. Corre, 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 que no estoy viendo nada. Vale, vale. De una. Es que me mata de una este tío. ¡Ay! Vamos. Provo que no enfrentas directamente. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No me mandes al principio, no me mandes al principio. Sigilo. Ropa de sigilo. Venga. Seguimos con los platanitos. Este lo pasamos rápido, este, este ya... Este ya sabemos cómo se pasa. Cómo se pasa. Venga. Despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito, despacito. Ahí. Venga. A tu casa. Aquí tenemos que ir al fondo y coger todos los plátanos que podamos. Venga. Ah, voy a decir, ¿no están los plátanos ya? Sí están aquí. Sí están, sí están. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás subiendo ahí. Inútil. Y... Saldamos. Vale. Y ahora... Lanzamos un platanito. Vale. Bueno, 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 como nos la hemos jugado ahí. ¿Cómo nos la hemos jugado ahí? Vale. Vamos a la escalera. Vale, 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 vale. Está a punto, está a punto, ¿eh? Está dudoso. Vale. Ya no entiendo qué. Tenemos que llegar... ¿Está ahí? Ahí. Vale. Vale. Vale, la siguiente puerta es esa. Y por arriba no se puede entrar. Entonces sería lanzar un platanito por aquí. No. 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 ¿Pasamos a la siguiente fase? Vamos. Un tesoro sospechoso. Vale. Más plátanos recién. Venga, plátanos. Se va por plátanos. No es mío. Un arcodoble. Ya tenemos arcodoble, ¿no? Pero... El arcodoble, 14 por 2. 14 por 2. Voy a coger otro doble, que me da la sensación que lo vamos a necesitar. No sé... ¡Ah! ¡Uh! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Estoy viendo aquí... Vale. Vale, vale. Vale. Pues no. ¿Tengo el doble? No. No tengo el doble. Ahí. Pues no. Pues no. Pues no. Un cofrecito en el suelo. Pues sí, pues sí, pues sí. Vamos a ver. Un cofrecito. ¡Uh! Y otro ruby. Vale. Seguimos avanzando. Vale. Vale, vale, vale. 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 ¿Qué está pasando? ¡Eye! ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres, muchacho? ¿Quién eres tú y qué haces en mi sitio de dormir la siesta? ¿Eh? ¿Eso que llevas a la cadera podría ser una piedra seica? Qué listo. Pues si tienes una piedra seica, eso quiere decir que... ¡Tú eres ese insolente llamado Link al que estaba buscando! ¡Qué suerte la mía! ¡El menteja tal que buscabas ha plantado en mi escondite secreto! Ah, perdona. Tendré que presentarme. Faltaría... Más. Soy el jefe... ¡Uh! El clan Giga. El imponente. El for... Bueno, fornido. El único e inimitable. Maestro cojo. El cojo. ¡Prepárate! Estoy preparado, muchacho. ¡Nací preparado! Espera. De momento vamos a ponernos... A ver. Temperatura. Estamos ahí, ahí. Pero vamos a ponernos la casucha de frío. Para el combate necesito ir adecuado. Ir adecuado un pantalón un poquito mejor y una capucha que también nos proteja. Vale. Arco. Vamos a ponernos el arco lizal reforzado de momento. Ya veremos luego si utilizamos el doble. Vale. 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 Ahí está, muchacho. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Qué hago yo con esto? Estoy tonto. He mirado todo menos el arma. Ay, qué listo. No es muy complicado. No es muy complicado. Un momento. Tenemos que ponernos arma. La arma... Vamos a coger la cimiterra de la luna. Vale. Esto más o menos veo que esto da igual. No. Al tiro. Mal tiro. No. Vale. Esto será cuando tenga la piedra encima, me imagino. Dale. ¿Le he dado? Venga. Venga. No tiene mucha complicación este bicho, ¿eh? Venga. Otra vez. Y... Venga. Pum. Vale. Vale. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, espera. Esto... Esto me quiere sonar. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿No? ¿Ya está? ¿Quién me va a decir que me darían semejante tunda y para colmo una inclinca como tú? ¿Crees que puedo dejar las cosas así? Más te vale porque te voy a dar una paniza. Porque no me dejaré llevar por la ira. No puedo dejarme vencer así. Tengo una reputación. ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, 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 ja. Vale. Si no hay más remedio, me pondré serio. Acabaré contigo gracias a la técnica secretísima. ¡Ha llegado a tu hora! ¡Ojo! Con la técnica secretísima. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¿Me está haciendo algo de Naruto? ¡Ojo! ¡Muchacho! Dentro de nada no tendré que volver a verte jamás La técnica secreta de la que hablaba Solo puede usar la líder del clan Es la... Uy, que idiota No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero será capullo Esto no quedará Se les había dejado un clan Se ocupaba de continuar Le he dado su deber Pero será capullo el tío ¡Uh! ¡Cofrecito! Aquí está el casco Que es lo que teníamos que venir a buscar ¡Cofrecito para mí! Ahí arriba había un montón de plátanos más ¡Casco del trueno! ¡Vamos! Vamos a ver Vale Tenemos que volver a... Con las Gerudo, si no me equivoco Pero siento curiosidad Por ver que hay por aquí arriba En el momento Si buple, ahora enseguida vamos para allá ¿Eh? Pero es que aquí hay cositas Seguro Aquí tiene que haber cositas Seguro, segurísimas ¡Uh! 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 ¡No, no! Aquí hace mucho frío Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A ver aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Se puede algo? Pozo sin fondo No nos interesa No nos interesa Vale, veo que tenemos que volver Por donde hemos venido Básicamente Vamos a ver si podemos volver Porque había algún tesorito Que nos hemos dejado por ahí Yo creo Alguna piedra preciosa Que nos daría algo de dinerito Aquí Aquí no hay nadie allá Al matar al jefe Se han ido todos Muy bien Me parece correcto Pero ¿Dónde están Esas piedristas Preciosas que teníamos Por aquí? ¿Se han ido también? No fastidies Se los han llevado Bueno Pues siendo que no nos interesa Vamos a volver Al santuario De al lado de Gerudo Nos tendremos que poner La ropa de muchacha Estamos aquí Aquí hace frío ¿Me dejan pasar ahora Siendo chico? ¿O no me dejan pasar todavía? Es que hace frío Como para llevar Puedo llevar la ropa Puedo llevar la ropa De muchacha Muchacha Equípate Venga Pasas sin problemas Ahí Ciudad de la Gerudo Ya estamos aquí Hola Soy una linda Doncella guerrera Que he venido De De por aquí A traer el casco Del trueno Hay cosas nuevas Para vender Este es el tinte De ropa Venga Zeta gelida Tenemos uno Vamos a coger un par más Compro Ah no Solo una más Venga Más cosas que tenemos Por aquí Estos tenemos tres Estos tenemos quince Por aquí De momento Nada que nos interese O para arriba Al palacio Vamos a ver a la A la jefa A la reina Y vamos a enseñarle El casco ¿Dónde está? Si buscas a Rijo La encontrarás En la planta arriba Sube si así lo deseas Lo que no entiendo Es que estaría pensando En material Para darte acceso A sus aposentos En fin Escúchame bien Como le hagas algo a Rijo Te prometo que te arrepentirás Pero yo que le voy a hacer Muchacha Que le voy a hacer Si soy una Si soy Si soy más inocente Y más Más tonto Con las chicas No puedo ser Hola Rijo ¿Qué me cuentas? Te estaba esperando No hace falta Que digas nada Por algo Soy la matriarca De las Gerudo Al fin y al cabo Puedo notar Como emana de ti El poder del tesoro sagrado Como puedes comprobar No soy más Que una niña todavía Las guerreras Me miran Con suma ternura Por eso no Pero eso no me ayuda mucho Solo hace que me sienta Más culpable Me he esforzado tanto Para que me acepten Como su verdadera matriarca Pero no sirvió de mucho Cuando robaron El tesoro De la tribu Se me vino El mundo encima Ahora que Urbosa Te ha guiado Hasta nosotras En un intento Para ayudarme Quizá todavía Pueda corregir Mis errores Deprisa El casco Por favor Se lo digo así Como muy emocionado Pero en realidad El casco es un poco caca ¿Qué aspecto tengo? Parece ser El laberinto del Fauno A ver ¿Qué le pasa? Uy Momento Remember Se viene Momento Remember Lo estoy viendo Momento Remember Ahí está Flashback al canto Con Urbosa Me imagino Este El elegido Ha ido picoteando Primero con mi Fa Ahora con Urbosa Bueno y con Zelda Pero bueno 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 Madre mía Para lo chiquitajo Que es Y lo que se mueve Nada Pero veo que ha sacudido Rápido Como se espera De un caballero La princesa Se ha pasado el día Investigando Y ahora está hecha polvo Cuéntame Link ¿Te entiendes bien Con ella? Uy Veo celitos Ya veo Pero no debes Presionarla demasiado El mero hecho De ver esa espada Que portas La desmoraliza Sobremanera Cree que ha fallado A la familia real De Hyrule Aunque en realidad No es culpa suya Lleva mucho tiempo Haciendo todo Cuanto está En sus manos Ha intentado Despertar sus poderes Desde que era niña Meditando siempre Sin descanso Le daba igual Ponerse enferma O pasar demasiado Tiempo En las fuentes Pero nunca Ha servido De nada Y como necesitaba Sentirse útil Empezó a investigar Esas reliquias Es una chica Muy fuerte Es muy mona Ella También Las dos cosas Pero aún así Debes protegerla Por supuesto Si tú Le dices Riendose Idiota Será mejor Que la despierte Que hay un rollo Raro De herbosa Placa ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Y el casco? No entiendo Pero el casco Ya lo teníamos antes Los recuerdos Te podían haber llegado Antes Muchacho No te quedes mirando Sin decir nada ¿Me queda bien o no? Dime algo Es algo Muy bien ¿Ah, sí? La zona del desierto Por donde vaga La bestia divina Van Aboris Está irreconocible Desde el robo Del tesoro Puede que la ciudadela Esté en peligro Dentro de poco tiempo Como matriarca Y como gerudo Es mi obligación Hallar el modo De frenarla Dime ¿Me ayudarás? Por supuesto Por supuesto Aunque la lucha No será fácil Solo con saber Que cuento contigo Me siento más tranquila Entonces me adelantaré Nos reuniremos En el puesto de vigilancia Situado al sur De la ciudadela Solo hay un modo De acercarse a Aboris Valiéndonos De una morsa Del desierto Vaya El puesto de vigilancia No está muy lejos De la ciudadela Pero te recomiendo Que vayas en morsa Del desierto Ya sabes Para irte acostumbrando Te esperaré allí Con mi morsa preferida Morselia La que se ha matado Poniendo el nombre También te lo digo Es enorme La verdad Vale Tenemos que coger una morsa Y ya sabemos Cómo hacerlo Venga A ver Tenemos que ir A la Zona sur De la ciudad Pero Para coger Una morsa Para Uy Cuando le oxida No nos interesa Para nada Para coger Una morsa Un señor Corriendo ahí De lado a lado Muy bien Vamos a la zona De la entrada Principal Donde hemos estado Antes Que es Allí Es donde Creo yo Que estaban Las bolsas Si no Recuerdo mal Nosotros hemos entrado Por aquí Hola También me alegro De verte A ver Necesitamos Primero Un escudo Vale Y ahora Que estamos fuera Yo lo que haría Sería Ya Ponerme Una ropa Un poquito Más decente Para La lucha A la que Nos vamos A enfrentar Equipar 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 Y equipar Vale Y vamos De momento Vamos a ponernos La ropa De Disimule Vale 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 Venga Para la izquierda Muchacha Y a ver El mapa es Hacia el sur Sur es por ahí Básicamente será ese Vamos a ir poniéndonos Ya la ropa Decente Nos quitamos La de sigilo Venga 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 Que puede salir Mal Nada puede salir Mal Quédate por aquí Las semillas Coloch Porque ya empieza A necesitar espacio Porque se me acumulan Las armas Se me acumulan Los arcos Y no tenemos sitio Envanada Venga A ver Que podemos Apañar Vale Viendo que será Yendo por aquí Va En estas caleditas Las que va para arriba Esta es la buena Vamos Sube muchacho Sube Sube Muchachos Sube Sube Muchachos Sube 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 Ahí está Riju ¿Qué pasa Riju? Vaya Con que ese es tu verdadero aspecto He de decir que no es algo A lo que estemos acostumbradas En la Ciudadela Tenemos a la bestia divina Vanavoris Justo delante La única forma de acercarnos Lo suficiente Es en Morsa del Desierto ¿Estás preparado? ¡Adelante! Pongámonos en marcha Es acercarnos un poco más En Morsa del Desierto Y en cabeza Espera que llegue el momento Y luego empieza a disparar Flechas Bomba A las cuatro patas Vale Navoris absorbe energía En el suelo Para poder funcionar Si disparas a las patas Creo que lograrás Que se detenga inmediatamente Pero te advierto Que no será fácil Los rayos que generas Son muy poderosos Basta con que te alcancen Una vez para que todo esté perdido Con este casco Podrás absorber los rayos Y protegerte No obstante Su radio de alcance es limitado Si te alejas mucho de mí No habrá nada que pueda hacer Tenlo muy presente Antes de que nos pongamos en marcha De informarte de una última cosa En el caso de que sufras heridas Y no puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pase lo que pase No cometas ninguna imprudencia ¿Te trae algunas que otras flechas bomba? Ah, vale Perfecto Oh, 20 flechas bomba Pues está bien No volveré a preguntarlo ¿Estás preparado? ¡Adelante! ¡Vamos allá muchachos! Será mejor que te distancies un poco Venga ¡Hale morsita! ¡Vámonos! Mi nombre es Riju Soy la legítima descendiente De la casa real Gerudo Ha llegado el momento De confiar el poder del tesoro Para poner freno A la bestia divina Van a Boris Antepasadas Gerudo Responded a mi plegaria Os lo ruego Uy Oye que le responden tú Ostras Como mola Vale Entonces tengo que permanecer Dentro del círculo ¿No? ¿Sería? Vale ¡Ale Riju! ¡Vamos! Esta es la primera vez Que puedo comprobar El verdadero poder del tesoro ¿Desbordo energía? Uy Que chispoza Que rico ¡En marcha! Venga Uy La borsa Como mola la borsa ¿No me la puedo llevar A todos los lados? ¿Solo es en el desierto? Urbosa Protégenos Por favor A ver Rápidamente Vamos a cargar flechas Bomba A ver Alforja Flechas Bomba Equipar Vamos No Corre Muchacha 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 No vaya a ir de la alado No vaya a ir de la alado Porque me va a caer un rayo De un momento a otro Ahí Ahí Ordenaditos ¿Dónde está la bestia Vanavoris? ¿Dónde está la bestia? Que me la voy a La voy a Machacar A la bestia Uy Santuario cerca Eh No te me vayas No te me vayas No te me vayas Ahí Venga Juntos Juntos No te me vayas No te me vayas Que me va a caer un rayo Me va a matar Vale Oye Aparece la bestia ya O no Estamos aquí Haciendo el tonto Ahí Adiós No me alejo No me alejo No me alejo Pero Pero En En Camina Bueno No te me vayas Que se me ha ido Que se me ha ido Que se me ha ido Ahí No No estoy bien Idiota No estoy bien Que te me vas Te me vas Y es por demás Jamás Venga No me alejo De ti No me alejo De ti Venga Morcita Venga Venga Ahí Que más quisiera Acércate Venga Vamos a acercarnos Un poquito Venga Venga Ahora sí Venga No me alejo No me alejo No Calma Con calma Con calma Con calma Con calma Que lance el rayo Y nos acercamos Venga Ya le hemos dado otra No me alejo Pero tampoco Pero tampoco Seguimos Pero adelante Hacia el otro lado Muchacho Hacia el otro lado Venga 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 No me alejo No me alejo No hombre No No hombre No rata No hombre No No Venga Venga Que lance uno Y vamos Vamos ¿Dónde estás? Ahí Venga Ahora por él Ahí No 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 Hija de su madre La morsa Tío Que no Hacen ni puñetero caso Ay Pero Hija de su Venga Vamos Frena 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 Venga Ahí Adiós Pues no vais a choca con la sociedad Quieto 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 Espera La chica Ahí No 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 Ahí Venga Venga Ahora sí A por ella A por ella A por ella Vamos 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 Sí señor Sí señor Vamos Medio de las narices ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camillito ¿Qué? Vámonos Muy bien Riju Vale Me parece bien Ya estamos Otra igual que los Zora Ahí te enfrentes tú a la bestia solo Ojo Ojo que está dormida pero no muerta Uy justo me ha venido para entrar eh Qué casualidad Qué casualidad que justo justo me ha dado para entrar La que nos vamos a llevar aquí dentro del bicho Bueno como llevamos nos faltan cinco minutillos para llegar a la hora Lo vamos a parar aquí si os parece y mañana ya nos metemos dentro de la bestia Y bueno a ver qué es lo que sale a ver si conseguimos la segunda bestia divina ¡Vamos! Venga guardamos juego aquí Muy bien Vale Tenemos el punto de teletransporte No sabes lo que me alegro de volver a verte Ya estamos con las voces Este chico Sabía que vendrías tarde o temprano Claro Si no me equivoco Estás aquí para recuperar a Naboris ¿No es así? Por supuesto Primero Debes conseguir un mapa para ubicarte en el interior de la bestia Vale Vamos básicamente como en el otro Vale El mapa que está ahí arriba Vale La piedra guía que se encuentra ahí te lo proporcionará Intenta alcanzarla Bueno Pues lo intentamos otro día Vamos a... A ver No Flecha bomba no Flecha normal Yo creo que por aquí Venga Una lanza de guardián Muy bien Engranaje y resorte Vamos a ver De hecho Vamos a ponernos la lanza ancestral Y guardamos Guardar Guardamos Y nosotros Lo que se dice nosotros Terminamos aquí mañana Nos enfrentaremos a la bestia Intentaremos ponerla a nuestro favor Y ya serán dos La mitad de las bestias divinas Ya estarán con nosotros A la hora de enfrentarnos a Ganon Espero que te hayas pasado bien Que hayas disfrutado Que te haya gustado Si es así Ya sabes Dale like Demuéstralo Demuéstra tu cariño Suscríbete al canal Si quieres que Bueno pues sigamos subiendo cositas como esta Y ya sabes Si me quieres seguir en redes sociales Ahí las tienes Para que Bueno pues Haces un foro Me mandas mensajes Además intento contestar a todos En la medida de lo posible Muchísimas gracias por haber estado ahí Besito, besitos A todos, todas, todes Nos vemos mañana Adiós